Música Lazo de amor, enamorado, que vuelve a estar Lazo de amor, blanca, flor, guisa, laida, laida Es la mujer puyana que se encarana con sus placeres hace embriagar Música Mujer buena y divina, cuya hermosa, viva Mendoza parte será Lazo de amor, blanca, flor, guisa, laida, laida, laida Lazo de amor, blanca, flor, guisa, laida, 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 laida Lazo de amor, blanca, flor, guisa, laida, 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 una ghana, laida, 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 la madre, la terra, laida, laanti, la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!